hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal bueno hacía muchísimo 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 tiempo que no entraba a minecraft hace poco hace apenas un par de días acaba de salir la versión 1.10 y me he dicho porque no hago una serie de minecraft que hace mucho que no entro así que bueno pues aquí estoy voy a hacer una pequeña serie con minecraft con la versión 1.10 eso sí va a ser una al principio va a ser una serie sin mods sin nada sin ningún añadido así tal y como va minecraft porque él hago esta partida más que nada porque llevo tanto tiempo sin sin jugar a minecraft que quiero recordar un poco cómo se jugaba así si la verdad es que voy a ser patético por no decir por no decir muy no porque porque al estar mucho tiempo jugando en otros juegos por ejemplo la configuración de las teclas es diferente en rust el inventario es con el tabulador en minecraft es con otra tecla escolae no etcétera etcétera y todo eso me va a liar me voy a liar un montón lo estoy viendo y bueno de esto pues puede salir algo divertido o gracioso o no sé ya veremos lo que sale lo dicho voy a hacer una serie que bueno va a estar sin mods no va a tener más objetivos que el pasar un rato y bueno si se va a poner un pequeño unos pequeños objetivos tengo que me maten poco voy a poner unos objetivos por ejemplo voy a intentar hacer una casa bastante decente y que no sea sólo de madera sino una casa de piedra de piedra de la buena grande y segura vale ese va a ser un poco el primer objetivo que no me maten va a ser el segundo aunque esto creo que te matarán más de una vez y bueno pues así poco a poco iremos evolucionando y poco a poco iré otra vez aprendiendo las teclas de minecraft y los crafteos que bueno mucho seguro que se me habrán olvidado seguro vamos lo voy a pasar súper mal y ya os digo hace poco también compré un teclado nuevo con lo cual todavía no estoy me estoy adaptando a él un poco y bueno me va a costar todo vamos ya vais a ver ya vais a ver y vuelvo lo dicho voy a hacer una serie solo aunque bueno más adelante si veo que funciona bien la serie puedo hacer una serie con mods o también una multijugador pero más adelante de momento voy a crear una nueva a ver cómo le podemos llamar a esto le llamamos minecraft solo 1.10 punto 10 vale modo extremo bueno extremo no porque si no la serie dura un día un capítulo extremo creativo tampoco en supervivencia no lo dejamos así opciones del mundo estructuras aleatorias por defecto regalo no no quiero cofres de regalo trucos tampoco hecho listo bueno pues esto va a ser mi serie mi regreso a minecraft a ver qué tal se me da este regreso a minecraft vamos a ello bueno a ver dónde salgo en minecraft vale como sabéis esto como es tan aleatorio pues puedo salir en una zona buena mala bueno es imprevisible verdad bueno por lo menos bueno veo que hay muchos animales ovejas a saco esto me viene bien porque voy a tener que hacer una cama enseguida vale bueno madera también hay mogollón por lo que veo bueno tiene pinta de bastante buen sitio no vamos a correr un poco hacia el centro bueno hay una esplanada también aquí bastante grande bueno la construcción la casa la quiero hacer un poco más sal en un alto aunque tampoco quiero hacerlo en un monte no sino igual por aquí que veo que veo que hay más altura a ver cómo vale bueno no está mal no está mal bueno tengo buenas vistas fijaros increíble muy bien vale pues creo que está adjudicado la zona donde voy a construir va a ser por aquí eso sí lo que quiero hacer es voy a tener que quitar un montón de de tierra un par de capas igual esto me va a costar me va a costar mogollón pero bueno lo haré fuera de cámara como se dice no después porque si os tengo aquí grabando todo todo el rato con la pala quitando esto os puede dar un mal bueno lo dicho parece buena zona no yo creo que me gusta y ovejas a saco es que esto es una pasada yo hace mucho que no juego a minecraft pero yo creo que pocas veces sales en zonas tan pobladas de animales no y luego pedazos setas gigantes que hay estas setas rojas y luego hay otras marrones gigantes que dan de comer no yo creo que esto a ver a no no da nada así sí 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 da setas joder mogollón a ver oveja quita del medio voy a ir matando ovejas también porque voy a necesitar voy a necesitar eso es lana para hacer lo antes posible una cama es verdad madera también necesito madera joder pedazo de árboles que hay aquí no vale necesito madera y lana para por lo menos para hacer una cama aquí cerca y empezar ya a hacer también herramientas utensilios como hacha pico y todo eso una pala también para alisar la zona bueno veis que los conceptos todavía los tengo en mente no se me ha olvidado todo de minecraft a ver cómo era esto vale primero hacíamos madera así se hacía la mesa de crafteo bueno algo de algo me acuerdo voy a poner la mesa de crafteo más cerca de casa igual de donde tengo que hacer la casa también voy a coger todas las semillas posibles porque también quiero hacer un huerto y auto abastecerme auto abastecerme para no depender solo de animales y demás bueno a ver dónde podemos poner la mesa de trabajo por aquí vale bien así los palitos bueno de cosas me estoy acordando no estoy tan tan no vale hacha pico bueno aquí la idea es lo antes posible hacer madera y piedras conseguir piedras bueno y lana también y conseguir luego con hacer los utensilios de piedra verdad necesito una es poder no tengo para hacer espada macho a ver ahora una espada vale guardo todo esto y lo antes posible vamos a conseguir lana lo antes posible y que más hemos dicho vale madera con los árboles me gusta porque hay mogollón mogollón de madera así que esto me va a venir fenomenal fijaros la cantidad de madera o que vas a caer de aquí bien pues bueno si me veis que de repente puesto con una tecla que no es no en vez de tocar la del inventario tocó el tabulador y no me sale no os preocupéis de esas cosas que va a ser normal en esta serie meter esa meter la pata de esa manera porque porque como hace tiempo que no jugaba y estoy acostumbrado ahora a otras teclas de otros juegos pues me voy a liar me voy a liar pero bien así que imaginaos en situaciones un poco comprometidas que me pase algo de eso no pues no puedo flipar a ver esto también da setas no hay nada que así si ahí están cayendo vale muy bien bueno a alisar un poco y una cueva una danión aquí cerca buena 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 bueno ya estoy con hambre bueno esto está bien para seguro que me empezarán a salir creepers y demás bueno ya estoy viendo uno ahí al fondo ya me ha visto ya me ha visto ya ya voy a morir bueno chicos ha sido un placer esta serie ha durado poco chaval corre corre a ver a ver me sigue no ya ya me estaba viendo muerto match ahí está el creeper como me mira qué pasa chico que cuánto tiempo sin vernos no explota explota pero lejos ya empezó ya empezó a sudar nada más llegar a este mundo de minecraft bueno voy a coger algo de piedra rápidamente y a ver qué tengo que hacer bueno empiezo en buen sitio porque ahí está una cueva donde tengo ya veo que tengo recursos tengo carbón hierro bueno bueno va a estar interesante lo que necesito es comida lo antes posible así que voy a hacer un horno también es verdad me queda hacer el horno para hacer la comida y que más que más sea las cosas para para empezar verdad y bueno y todavía no me han matado eso es lo más importante todavía no muerto aunque ha faltado poco esta zona a ver cómo la puedo como puede ir rompiendo para salir fácil maldito creeper cómo ha dejado todo esto bueno pues como sabéis como la idea va a ser alisar esto y así en la casa va a quedar tengo bastante terreno va a quedar un poco más alta que lo demás así que bien dónde está la mesa de crafteo vale voy a poner por aquí un horno para ello a ver que me acuerdo yo todavía de los crafteos todavía no estoy tan tan obsoleto voy a poner aquí el horno voy a empezar a cocinar y vamos a empezar también a hacer herramientas ya de de las buenas bueno de las buenas por lo menos de piedra así una espada epa una espada tampoco me vendría mal vale bueno bueno poco a poco está cogiendo forma no como era tengo espera tengo madera aquí como era lo de la taza esa a juego de ver me ha salido a la primera tú a la primera bueno me estoy acordando de de recetas estoy acuerdando por lo menos algo es algo vale ya no tengo hambre bueno fenomenal esto está cocinado bueno bueno chicos esto esto marcha esto marcha me vienes genial porque así cojo lana para hacer una cama vale necesito otro otro voluntario otro voluntario tú mismo venga unos capes vale bueno ya tengo más comida y ahora voy a hacerme una cama una cama era si no recuerdo mal así no esto y madera jojo jojo qué bueno soy me estoy acordando de las cosas no está mal vale a bueno se me ha olvidado hacer palas 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 unas cuantas me van a hacer falta la espada la espada me gusta más ahí en el 1 vale entonces os cuento ay ves me lío aquí con los números esto lo quito esto lo quito e incluso no sé si hacer aquí la casa directamente o quitar una capa más que no es lo que pensáis bueno sí igual sí quito otra capa bueno pero esto lo voy a hacer después porque si no os puedo tener aquí acabando pues toda la tarde igual me pasa uno ahí yo creo que sí porque así luego y ese murciélago bien la idea es voy a hacer aquí una casa de no sé qué tamaño haré luego le quiero hacer una especie de muro alrededor para proteger un poco no sé si será gran protección bueno ya se está haciendo de noche ya se está haciendo de noche voy a poner la cama por aquí epa 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 la cama la ponemos aquí ay me deja dormir espero que no me venga ningún ningún indeseado ahora por la noche bueno se ha hecho de día qué suerte he tenido bueno habrá que hacer eso lo antes posible meterse en la cama que no dé tiempo a a los enemigos de momento va bien la cosa tengo comida tengo tengo ideas de qué voy a hacer herramientas y lo que necesito es mucho tiempo bueno voy a quitar toda esta zona entera la voy a alisar y y luego voy a empezar a hacer la casa para hacer la casa quiero hacer os voy a enseñar bueno no sé si tengo suficiente piedra no el reto va a ser que sea por lo menos de piedra no vale hacer una casa simple de barro de madera no quiero hacer esta roca si no recuerdo mal cuando se fundía hacía una especie de roca diferente y luego esa roca juntándola hacia como ladrillo de roca o algo así si no recuerdo mal se puede matar el murciélago si cualquiera lo pilla y el reto va a ser vale veis hace este tipo de piedra justo tengo muy poca pero bueno tengo que ir a la cueva por más no habrá más cuevas por aquí cercano veo agua también por ahí por ahí donde veo agua haré algún huerto a mira fíjate me me he olvidado de una cosa la voy a hacer de momento de madera que era la azada era así vale bien nos me estoy acordando las cosas con esto voy a hacer un huerto por ahí poner semillas y a gozar bueno la la piedra está cuando la juntas también eso es hace esta piedra de ladrillo la casa mínimo la voy a hacer de este tipo de piedra no es porque a mí bueno queda chulo yo creo que queda chulo no sé si era más más fuerte que la piedra normal pero bueno de este estilo no iré haciendo todo eso así que me queda un curro increíble bueno de momento hemos empezado poco a poco tranquilos calma la serie irá poco a poco tener en cuenta eso que que empiezo prácticamente desde cero así que meteré mucho la pata como ahora meteré muchísimo la pata pero de eso se trata no de ir aprendiendo volver a a mis orígenes en minecraft bueno por aquí hay agua por aquí hay más cuevas luego también tengo que salir un poco a investigar la zona a ver lo que hay por aquí bueno carbón carbón lava vale vale mejor la zona pero lo que quiero hacer también por aquí no muy lejos para ver si me voy a perder dónde está mi casa hacia allí la veo por la seta gigante esa que hay mira qué curioso por aquí hay más cuevas bien bien bueno hay bastante zona para investigar una pasada de animales yo no sé dónde salen tantos animales por aquí fijaros hay bastante agua puede ser interesante por aquí hacer un huerto bueno ya ves que estoy un poco torpe es cierto pero bueno lo básico tampoco se me ha olvidado dentro de lo que cabe mejor de lo que pensaba yo pensaba que iba a hacer jara cada metedura de pata que vamos así 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 hasta las ovejas vienen a ver cómo cosecho estoy sembrando aquí las semillas vale más más semillas necesito más semillas oye esa oveja que hace ahí esta p... eh que querías bañarte o qué qué curioso bueno pues nada voy a voy a lo que tengo que ir primero construir la casa bueno primero alisar todo eso yo creo que es buena zona no sé qué os parece a vosotros todo esto lo voy a hacer un nivel menos y después fijaros esa seta gigante me sirve de referencia está muy bien alisar todo esto y empezar a hacer la casa aquí no tengo curro ni nada tú se me va a quedar el dedo y voy a necesitar más más palas ¿no? un mogollón de palas vale poco a poco con calma y buena letra así quito más 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 bueno yo creo que lo vamos a dejar aquí de momento esta es la introducción poco a poco voy a quitar todo todo este nivel de tierra que hay voy a empezar a hacer la casa poco a poco tendré que hacer con este tipo de piedra así que bueno tengo mogollón de curro por hacer en principio comida tengo bastante animales también hay mogollón yo creo que pinta bien la zona creo que he elegido o he tenido suerte ha sido llegar y besar el santo mogollón de madera eso sí madera hay bosque aquí como para vamos vale yo creo que lo vamos a dejar aquí por hoy espero que os haya gustado el vídeo si queréis seguir la serie suscribiros al canal y bueno si os ha gustado también ir dando like al vídeo para ver si si os gusta pues seguir con la serie más adelante ya os digo puedo hacer alguna serie con mods el cual le da pues más más dinamismo al juego vaya frase me ha salido le da más dinamismo o no como le añade más objetivos más animales más objetos etcétera pues al final los mods suelen estar bastante bien porque suele suele ser entretenido el momento voy a empezar así en plan tieso total poco a poco estoy ya cogiendo cosas y pues poco a poco iremos haciéndonos una casa lo más segura posible que eso en minecraft creo que tampoco hay casas seguras porque en cualquier momento te sale un creeper y adiós y la liamos bueno chicos pues nada viendo este este hermoso paisaje de minecraft me despido hasta el siguiente capítulo adiós y y y y